... ... Así que haber cumplido con la palabra empeñada, con aquella que nos comprometimos en su momento, el día que pongan el último bulón, vamos a estar homenajeándolo, porque la verdad que se merecen este homenaje por la tarea y el esfuerzo que han hecho. Y bueno, y aquí estamos, con el saludo del gobernador de la provincia, también las felicitaciones del gobernador, a los trabajadores, con nuestra presencia, ratificando lo que el gobierno de la provincia piensa de los trabajadores, Río Negrino, de lo que piensan los trabajadores de vialidad provincial, del tren patagónico, el esfuerzo, la voluntad, las garra que pusieron, en los peores momentos. Sin embargo, se pusieron a trabajar y hemos logrado que hoy el tren vuelva a circular por nuestra región sur, en ese interés que tiene, en ese corredor, yo lo decía recién en algún otro medio, volver a pensar en ese corredor bioceánico, que lo va a constituir la Ruta 23, una vez terminado todo el asfalto hasta San Carlos de Bariloche, pero que también lo constituye como una vía primordial de transporte, nuestra vía férrea, todo lo que es el ferrocarril de nuestra región, y la conexión, no solamente que va a ser entre el Atlántico y el Pacífico, sino a su vez también la conexión con parte del país, con un centro allí en la localidad de Bahía Blanca, que se está formando, creo que esto es pensar en futuro, y es pensar en una provincia para los próximos 20 años. Vicegobernador, hoy podríamos decir que es una tarea y un sueño cumplido para los trabajadores. Sí, sin ninguna duda, una tarea cumplida, un sueño para los trabajadores, un sueño para el gobierno de la provincia, pensar que ya el tren está recorriendo nuestra vía, que está uniendo el Atlántico con el Pacífico, que está uniendo Viedma, San Antonio Este, todos los pueblos de nuestra región sur, con San Carlos de Bariloche. Por supuesto que nos sentimos contentos y nos sentimos muy orgullosos de quienes desarrollaron toda esta tarea.